¡Hola niños y niñas! Estaban ahí. Yo estaba leyendo cuentos. Les quiero contar que esta semana vamos a trabajar en la semana del libro. Y para eso les quiero presentar a un gran amigo que se llama el Señor Julián. Y para eso les quiero que ustedes me ayuden con una magia para que aparezca el Señor Julián. ¿Qué decimos? ¡Peditos así! Todos se saben de esta magia. ¡Abracadabra, patas de cabra, que aparezca el Señor Julián! ¿Qué hago aquí? Yo tenía que ir al jardín acuarela. Pero parece que estoy en la casa de la tía Julián. ¡Ah! ¡Verdad que no podemos ir al jardín! Por eso la tía Irma con magia me trajo hasta aquí, hasta su casa. Yo recuerdo cuando iba al jardín acuarela y me gustaba jugar mucho con los niños. No importa, esta vez yo sé que ustedes están ahí. Y miren lo que les traigo, me voy a presentar. Soy el Señor Julián. Voy caminando de pueblo en pueblo, llevando a toda la gente en mis historias. Pero, estos cuentos están un poquito viejos, un poquito antiguos, porque vienen conmigo de la época medieval. ¡Qué me gusta este cuento! Este es mi cuento favorito. Pero, ¡oh! ¿Qué le pasó a mis otros cuentos? ¡Miren! Se les perdió la tapa. ¡Oh! Niños, ¿ustedes me podrán ayudar? Los voy a invitar a dibujar su cuento favorito, para que después me lo puedan mandar y yo ver como ustedes ven la literatura infantil. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Parece que se acabó el tiempo y me tengo que ir. Ya, niños, tomaré mis cuentos y me iré a la vuelta. Uno, dos, tres. Niños, le gustó el Señor Julián. ¡Ay! ¡Qué lindo debe haber sido en ese tiempo! ¿Cómo se iban contando los cuentos de un lugar a otro? ¡Ay! ¡Me encanta la literatura! Los dejo invitados a hacer la actividad que nos invitó el Señor Julián. Se sacan una foto con su cuento favorito y después la mandan para que la tía Irma y todas las tías del chatín podamos ver su cuento favorito. Les dejo un besito, voy a seguir leyendo mi cuento favorito para que nos volvamos a encontrar en otra actividad. ¡Chao, niños! ¡Chao!